Los documentos son fuentes claves de información para la construcción de nuestra memoria como sociedad, así como también resguardan los pensamientos e historias que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país. Esta es una de las ocho libretas que utilizó José de la Ribagüero Yosma, principal benefactor de nuestra universidad, para realizar apuntes durante su viaje por la Sierra Sur de Perú y parte de Bolivia, que posteriormente sirvieron de base para la realización de una de sus obras más famosas, Paisajes Peruanos.